hola amigos y amigas de youtube que tal están espero que estéis bien vale porque yo estoy preocupado por una suscriptora que me ha contado una cosa que me ha dicho que lo publique vale no sé si será cierto pero espero que sea cierto y le he estado diciendo pues que se lo diga a sus padres ahora veréis por qué lo digo vale pero bueno le damos a charlar vamos aquí y mira cómo empieza diciendo hola hola y esa carita triste me quiero morir y le digo y eso me promete que no se lo dirás a nadie te lo prometo es que mi tío abusó ayer y no le quiero decir a mis papás y le digo ay qué mal te digo la verdad díselo a tus padres sin miedo y denúnciale y me dice no puedo la verdad y intenta la amiga que si va que si no va a ir más abuso de tu tía hacia ti y tú vas a estar con más miedo y entonces va a tener miedo y tú fuera y se van a preocupar me ayudarías en algo yo sé que haces vídeos y puedes subir lo que te estoy diciendo porque la verdad no pensé que me pasaría a mí le dio pero como abuso de ti tu tía y me dice mi mamá me había dejado con él y yo estaba jugando tranquila y viene y me dice ven te quiero mostrar algo y me tapa la boca y yo trato de pedir ayuda y me golpea y abuso de mí haberle golpeado con una pata en los cojones y ya está ya verás como o se le quita la tontería mira haz y le digo mira hazme caso y sólo a tus padres aunque no pueda ser fuerte que si no un día va a llegar a matarte y y esto se tiene que acabar ya y me dice le juro que me da miedo que no me crean porque es el hermano de mi mamá por favor me ayudarías pidiendo me ayudarías pidiendo lo que te dije porque si me muero que sepas que sepan cómo voy a morir y le digo mira que si te que si te van a creer tú les enseñan los golpes y te van a creer a mi caso o sea que les enseñen los golpes del maltrato y les va a creer bueno si les diré aunque tenga miedo pero ayúdame subiendo este vídeo porfa aunque porque una vez les diga él me matará joder no les dejes le digo no te dejes que te mate avisa a la policía por favor prométeme que lo publicará si no quiero que mis familiares piensen que yo me mate y le digo te lo prometo mis papás no me creyeron y me dijeron que soy una mentirosa de mierda y así me dijeron y le digo pero tú tienes la marca de los golpes y me dice mi mamá me tiró con una cachetada o sea una hostia ay que mal pero te digo una cosa tú tienes la marca de los golpes que te dio tu tío me dice si mis papás fueron mis papás se fueron y me dejaron llorando pues corre y díselo a tus padres y enséñales y dile mira si no me creéis mirar las marcas amigo mi tío vino por favor súbelo porque me pueden matar y mis papás vean como morir porfa usted es la única persona en la que puedo confiar y le digo vaya vale pero llama a la policía rápido hazlo porfa que quiero hazlo porfa quiero que tú lo hagas lo que yo no pueda hacer si no me vuelvo a conectar es porque esto porque ya estoy en paz y quiero descansar en paz sabiendo que tomará justicia en la red de lo siento os lo juro y